Hola, buenos días. Yo soy Marta Ortiz, cocinera mexicana y estoy encantada de estar con ustedes hoy en la mañana. Yo estudié en esta honrosa institución, pero debo confesar que mi apetito siempre fue mayor. Entre las derivadas y las integrales, las reformas fiscales, las energéticas, nada, nada, nada tenía la sazón de lo que yo deseaba. Así que decidí, muy presurosa, dedicarme ¿a qué? Al estudio de la cuchara. Siempre soñaba con el cine, los personajes, los poetas y la maravilla. Y entonces, en estos sueños tan especiales de cocinera, encontré grandes características que hoy voy a compartir con ustedes acerca de las cucharas. Lo primero, si ustedes miran una cuchara, podemos ver que tiene siempre tamaños distintos. Las hay pequeñas, las hay grandes, las hay chicas y no muy chicas, como dicen en los mercados de verdad, y las colosales y enormes. Las cucharas nos sirven para señalar, para guiar, para comer, para muchas cosas. Inclusive, las hay de distintos materiales. Ustedes recordarán que dicen, nació con una cuchara de plata y hasta trae iniciales. Las hay de estaño, las hay también de peltre, que son mis preferidas, porque siempre he pensado que es el reflejo del cosmos y es llevarse el universo a la boca. De ahí, que se sienta menos la pobreza. Pero ahí no termina esta historia de esta cuchara. También si la miramos, es curvilínea, es sexy, es femenina. Y si ustedes observan al bribón del tenedor, que ahorita les platicaré una historia, dejó de ser diablito, gracias a Leonardo da Vinci, que le regaló un palito más. ¿Cómo fue eso? Leonardo nació, y ustedes deben saber, como muchachos curiosos y cultos, en una familia muy dedicada a la cocina. Inclusive tuvo un restaurante. ¿Y qué pasaba? Su padrastro, que trabajaba de pastelero con los esforza, le regalaba mazapán. Entonces él hacía estas fortalezas, estos castillos y se llevaba todo a la boca. Era un niño glotón y gordito. Y bueno, su inventiva no terminó ahí, porque inclusive a él le debemos el uso de la servilleta y la maquinaria para lavarla. Bueno, entonces, junto a la cuchara nos queda el bribón tenedor. ¿Y qué más viene? Pues el fálico cuchillo. Como siempre he dicho, es el instrumento masculino primordial. ¿Se han fijado, verdad? Y como yo digo Dios, siempre, si lo sabe Dios, que lo senté en mis colegas, no me importa. Las cucharas también tienen una posición en la mesa. Siempre se colocan a la derecha, pero también he de confesar, por eso también no me encantaba estar aquí. Yo la prefiero centro-izquierda y si de plano tengo que escoger, completamente a la izquierda. Esa es mi posición preferida. Y bueno, dentro de este mágico viaje de las cucharas, no debemos olvidar algo también muy importante. Es nuestro primer instrumento. Después del seno materno y de la mamila, ¿con qué nos dan de comer? Pues con una cuchara. Papillas caseras o comerciales, pero siempre la cuchara nos crea cercanía y nos crea distancia. Así que podemos saber que nuestro objeto de estudio es universal, femenino, cóncavo, se coloca a la izquierda, es de peltre o de algo todavía más maravilloso, que es el maíz. Pónganse a pensar en la maravilla de este país. Comencemos con el alimento. Ustedes saben que hace mucho, mucho tiempo, ¿qué comíamos? Comíamos sangre, brutalidad. Y gracias a la aparición del fuego, como dicen los antropólogos y los psicoanalistas, olvidamos nuestro canibalismo. Es así como surgió la cocina, a la par del fuego transformador. Y así, hasta el día de hoy, donde llevamos a la mesa gente como yo y compañeros, todo lo que ustedes pueden probar. Pero regresamos al viaje mexicano y a la tortilla mexicana, que es nuestra cuchara y que yo siempre he pensado que es el único símbolo de la democracia. Piénselo bien, la tortilla es el único símbolo de la democracia. Las hay en los jacales, en los multifamiliares, en los edificios, en los palacios, en las casas blancas, ahora tan de moda, e inclusive en los restaurantes. Así que cada vez que vean una tortilla, no se olviden. Es México, es nuestra cuchara y es democrática. ¿Y cómo surgen estas tortillas? Recuerden muy bien, hace también mucho, mucho tiempo, había un emperador Moctezuma y parece ser que sí es verdad que le ofrecían un menú de 300 platillos. ¡Qué maravilla! 300 a escoger. Ni siquiera yo y toda la oferta de Mazarik lo logramos. Bueno, dentro de estos 300 maravillosos platillos, él escogía qué comer. Y era tan sofisticado que de sus vajillas, todas hechas de obsidiana, jade y filigrana, se rompían. ¿Para qué? Para que jamás las volviera a utilizar. Le ponían inclusive grandes biombos de oro para que nadie lo viera a comer. ¿Y qué era esta tortilla? Era esta cuchara perfecta que si ustedes la miran, arremeda al sol. Esa es otra de las cosas extraordinarias de nuestra gran cocina. La tortilla, nuestra cuchara, es el disco solar. Y a Moctezuma la decoraban con grecas, flores y canto para que ese alimento fuera llevado al interior de su corazón. Bueno, con la conquista ustedes se podrán imaginar todo lo que pasa sobre la piel de México. Se arrancaron las plumas preciosas y se enterraron cruces. Las serpientes ya no eran emplumadas. Se arrastraban y hasta hoy sobreviven. Después traticamos eso. Y hasta hoy sobreviven. También, junto a los chiles, se enterró el olor a clavo, la canela y la caña. Y así se creó todos estos ingredientes que a la par del acervo del patrimonio de México y regalo al mundo que deberíamos estar muy orgullosos, como el jitomate, el cacao, la vainilla, el aguacate, que quiere decir testículo, por si no lo sabían, la guanaba, el achiote. Todo esto fue creando lo que hoy llamamos una cocina mestiza de lo que estamos hechos. Finalmente, pasó la historia hasta que una monja maravillosa, y pónganse a pensar que no podía parir por dogma, concibió la receta más extraordinaria que nos define a todos, que es el mole. Juntó 50 ingredientes, todos los del imaginario gastronómico, y los molió al roce de la piedra. ¿Y qué pasó? Bueno, se creó este magma de México, la sangre de la cual estamos hechos, la contradicción, lo dulce, lo picante, lo amargo, lo poderoso, lo triste, lo nostálgico, lo alegre. Y como una arteria se dibujaron en México todos los platillos regionales, como los adobos, los manchamanteles, los pipianes, el chirmole. ¿Y qué nos recuerda el chirmole? Que polvo somos, polvo seremos, y polvo y semisa comemos también. No se les olvide. Entonces, en estas ideas maravillosas de nuestra historia gastronómica, llegaron también imperios, y se hacían bolobanes. Los bolobanes llamados panes de viento, pero gracias a las leyes de reforma, se tenían que rellenar de mole y del árabe ajonjolí. No termina este imperio cuando de repente se da esta independencia. Y a la par de ella, también las hazañas gastronómicas. Siempre lo he dicho, no sean los egues, pero sí conozco los platillos que nos dieron patria. Entonces, en estas hazañas gastronómicas, empezó a lo propio volverse el valor más importante. Todo lo ajeno dejaba todos estos vinos de consagración, se volvían a cambiar y se volvió a integrar el pulque, la cerveza, todo lo que nos empezaba a divertir, los mezcales hoy tan de moda, y bueno, y los eclíxides. Entonces, lo que empieza a ser maravilloso es esta nación gastronómica que hoy conocemos. No terminado ahí, don Porfirio Díaz, oaxaqueño, inventó una salsa, que eso nos puede hablar de la enorme riqueza mexicana y de la influencia francesa, a la que llamamos borracha. Y a la par del pulque agregaba coñac, el pasilla y el chile mijo. ¿Conocen este pasilla mije que es totalmente aromático y la caneta tatemada? Entonces, a esta molienda también se crearon los primeros restaurantes y se importaron lo que hoy conocemos como chef y que será nuestro tercer tema de estudio. Es importante saber y decir que se empezaron a crear los restaurantes en la Ciudad de México y que pasaba, las monjas se regresaron a sus conventos a vender galletas, rumpopes, churros y chocolates y las mujeres cocineras a dedicarse a las obras de caridad. Así, después de esta revolución, el nacionalismo gastronómico volvió a crecer. Se volvieron importantes los quelites, la pipicha, los ingredientes que hoy encontramos exóticos, pero había por doquier y era lo in, era lo trendy como hoy. Y a la par de estos chefs empezaron a incorporarse cocineros, cocineros mexicanos que tenían otras funciones y que crearon hoy una de las profesiones más adoradas por el público en general. Basta ver que el Iron Chef está en su treintava temporada, Hell's Kitchen va en la cuarenta y dos y Doctor House solo duró seis, hay tres de House of Cards, y mi próxima que se llama Sabores de Cuento que es como un downtown y binacional en donde lo que importa es el sótano y los inventores, los cocineros. Por supuesto, marca registrada. Entonces, estos cocineros que somos hoy una profesión apenas muy valorada, dénse cuenta hace algunos años nadie nos tomaba en cuenta, hoy somos como rockstars en la cocina. Hola Chef, regálame una experiencia, oigo por el comedor. ¿Y cuál es el futuro de la cocina? Eso es lo que a mí me toca hablar y eso es lo que creo que es muy importante. Hace algunos años ustedes habrán oído hablar de esta cocina que llaman molecular. Yo recuerdo que mi mamá me regaló un juego que se llamaba Mi Alegría, juego de química. Por supuesto, me compró el pequeño y nunca he sido buena para la cocina molecular, sólidos en líquidos, gases. En este apetito que siempre he tenido por los grandes restaurantes, recuerdo que fui al bullying de Ferradria. Estaba yo maravillada. Creía todavía en los puntajes de las gaseosas italianas en relación al brillo de las estrellas Michelin. En estos malabares químicos leo la carta y veo el postre. Era un humo que se tragaba a bocanadas. Había dos sabores, fresa silvestre de las canarias o simplemente sabor sexo. Todo el mundo pidió el segundo favor, el éxtasis llegó con la cuenta y el orgasmo por supuesto a la hora de pagarla. En estas químicas y malabares debemos de saber hoy que Ferradria cerró el bullying. La química alimenticia con estas cuestiones moleculares llegó a su punto más alto y hoy él se dedica a servir a cucharadas el conocimiento gastronómico inventando y haciendo junto con una compañía telefónica española y clasificando hoy todo el conocimiento gastronómico. Pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos espera? Eso es algo importante que debemos pensar. Así como están de moda hoy los brotes comienza de regreso la cocina regional. Ya no es trendy que vayan a restaurantes internacionales. ¿Qué es eso? O simplemente italianos. Cada día verán más a la princesa anisteca frente a la princesa zapoteca. El príncipe azteca, la cocina poblana, la cocina de la sierra. Empieza a ver una fracción de estas experiencias. En este imperio de lo efímero que es la gastronomía, nos empiezan a pedir vivencias completas y regionales. Los comensales siempre pensado en esta necesidad emocional de consumo inmediatista es chef, eres un genio, regálame una vivencia. entonces nosotros nos hemos dedicado a inventar, hacer, preparar, cocinar, hacer y con esta cuchara servirá a todos. Así que creo que el futuro de la gastronomía en México y en el mundo será regional. ¿Y qué conlleva eso? Varios asuntos muy importantes que tienen que ver con la preparación de estas recetas. El primero, una cocina debe ser la incorporación de cocineros de estudio y cocineros empíricos a la par en mi país de las maravillosas cocineras tradicionales. Segundo, debemos abrir a que sea un taller de artes y oficios, es decir, la incorporación de nuestros hermanos artesanos para regresar a la molienda original, el metate, el molcajete, los coladores, las mantas de cielo, las cucharas de petre, el universo, todo en la boca. Tercero, que las mujeres volvamos a ser dueñas de la cuchara y los hombres del cuchillo. Está en nuestra propia naturaleza. Cuarto, y muy importante, la compra de productos locales. Gastón Acurio inventó el kilómetro cero y lo puso de moda, es compra lo que te quede cerca. de ahí esta alimentación regional y no sólo eso, él en su gran labor social, era politólogo también de una buena escuela, aunque su apetito también era mayor, decidió pensar e incorporar a semejanza de la escuela Simón Bolívar de música en Venezuela, una gran escuela de cocina. Decía, bastan tres años para crear a grandes cocineros, con una dignidad laboral y con una contraprestación financiera y económica digna. Y así es como ha creado un imperio. Hoy, el chef más exitoso a nivel financiero del mundo, lo cual me da mucho gusto, porque finalmente es peruano y lleva su bandera. Así que, jóvenes, yo para terminar esta plática, tengo que decirles que si el magma es el mole y proviene y viene de un estallido, que sea violento o no lo sea, les queda una generación como ustedes, respirar, aprender, ver y que sepan el verdadero sabor a México. Que no olviden que lo que hace falta es la sazón de la justicia y que todos y cada uno de ustedes tienen que hacer de su vida la mejor receta. Buenas tardes.